o de ni morel asegura que el país no va por buen camino al momento que señaló que no puede ser posible que en menos de 72 horas se produzcan unos nueve hechos violentos en una nación tan pequeña como la república dominicana llamó a las autoridades a tomar carta en este asunto es desesperante si la situación que vive el país en este momento un colombia un méxico cualquiera donde en menos de 72 horas más de ocho muertos y nosotros decimos y las autoridades y los funcionarios y el gobierno que está haciendo para detener esta ola de atraco esta ola de asalto esta ola de asesinato muchas veces familiares por cualquier quita meta para ver a matar que van o sea aquí la justicia no está desde desempeñando el rol que debe desempeñar ntn su noticiero regional robinson polanco